La hora de la verdad en este maravilloso escenario que será tres veces mundialista la cancha del Estadio Azteca y hoy tenemos Mega Sábado, Mega Fútbol, el Clásico, América contra Guadalajara. Somos pasión, inclusión y trabajo en equipo. Somos uno, juega limpio y ciente turista. ¡Viva México! Bueno, pues aquí estamos listos. Era un equipo que está listo y un árbitro. Adonaya Escobado que dice que arranquen ya los primeros 45 minutos. Chiquete que está teniendo un temporadón. No, lo de Chiquete es espectacular. Habilitado como talar por izquierda. Estaba Ponce, estaba el Chicote Calderón. Este chico de 20 años se ha apoderado de la titularidad. ¡Y mira Henry, penalti! Penal sobre Henry Martín. Estaba haciendo la jugada individual. Metió el cuerpo. Lucho cuerpo a cuerpo y el árbitro dice que hay penal. Tocaron a Henry. Adonaya Escobado estaba cerca de la acción. Henry Martín ya pide el penal. Osvaldo Sánchez. Quiero que me digas, ¿hay penal o no? Me parece que si hay un contacto de Olivas, ¿no? Todos expectantes para que reviente justamente este estadio. Henry por el décimo gol del torneo. Enfrente de Tenerhuacho. Henry desde los 11 pasos. Henry toma carrera. Henry le pegó. ¡Gol! 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 Henry Martínez se inventó una jugada. El solito se metió al área. Condujo. Y le hicieron penal para que después se ejecutara. Desde los 11 pasos y la mandaron a guardar como Cuauhtémoc Blanco. Haciendo el homenaje enorme lo de Henry Martínez ejecutando a la perfección. Engañando al Huacho Jiménez. Haciendo explotar el estadio Azteca. Esta cabecita Rodríguez que junto con Chava Reyes pueden armarla. Aquí van. Y cuidado que acá viene cabecita. Reyes le hace la pasada cabecita tocando en corto. Valdés le puede pegar. Valdés le pegó. ¡Huacho! Cerca estuvo el 2 a 0. Le pegó Valdés. Le dieron espacio. Atención a Vega. Le puede pegar. Vega manda el centro. ¡Vega! ¡Fuera! Acabó disparando a puerta. Cerca estuvo el club deportivo Guadalajara de patrán del estadio Azteca. Sí, todos sabemos que Alexis tiene un guante en esa pierna derecha. Le pega de forma púlcara, de forma realmente ortodoxa a la pelota. Flores levantó la vista. La pedía a Saldívar. Jugaron en corto. Cuidado. Intenta Brizola. Dentro del área. Brizola la vida. ¡Vuelta! Cáceres. La acabó robando la pelota. Se quejaban de un jalón. El árbitro dice que no hay absolutamente nada cuando viene el ara. Pero tazo largo hacia adelante. Van a buscar a Hendry Martín. No pasa nada buena la marcación de Olivas. ¿Te parecía falta Osvaldo? Yo la quiero ver. Me parece que hay un contacto. No sé si para marcar penal, pero que nos manden una toma. Que puede ser titular. En lo físico andas volando. En ese sentido Alexis termina perdiendo la pelota. Pero es el primero que recupera. Te dejo Andrés. Porque recuperó Richard. Tocó para Sendegas. Y este para Valdés. Cabecita tiene espacio y puede hacerle individual. Prefiere para Valdés que le va a pegar Valdés a puerta. ¡Guacho! Palmas para Guacho que acaba volando. Y va a ser una obra de arte. Voy cerca estuvo el 2 a 0. Iba a ser una gran contra. Una recuperación de pelota en medio campo por parte de América. Que iba a terminar en un golazo de Diego Valdés. Pero una vez más el Guacho Jiménez. Intenta girar. Tocó en corto. Valdés traba. Ante Sánchez. Pediendo una falta. El árbitro dice que no hay nada. Atención que la pide Alexis. En profundidad es más rápido Caraujo. Alexis en el mano a mano. Alexis le puede pegar. Alexis se engancha. La intervención defensiva de parte de Cáceres es espectacular. Osvaldo Sánchez. Son dos jugadas magistrales. Primero la inteligencia de Alexis que sabe que tiene velocidad. Compite con Néstor Aranjo. Sí. ¿Qué vas a ver, Julio? A ver, discúlpame. Permíteme decirte que lo termina en el 8. Canelo lo gana. Cabecita tocando en corto, Valdés. Cuidado que puede venir con la pelota. Buena bola. Sendegas. Guacho. Otra vez el guacho con la pelota. El disparo de Sendegas fuera, Manu. No, pero la habilitación de Diego Valdés. Ahí viene el Guadalajara. Alexis le pegó. Puerta. Fuera. Le pegó de pierna derecha. Le dieron mucho espacio. Richard Sánchez se movió muy bien. Diego Valdés que ya recibe la pelota por la derecha. Va el pelón Emilio Lara que ya metió el centro así como venía. Henry la busca a la baja. Allí está Sendegas. Gol. Gol. ¡Gol de la América! Lo metió Sendegas. El América es el segundo. Arrancando el segundo tiempo. Apenas seis minutos se van a cumplir. Y el América ya pone tierra de por medio. Con esta gran anotación en una muy buena jugada. Perfil derecho. Viene Vega. Ahí está el remate. La sacó Choa todavía. El balón está vivo. Ahí lo busca la Morsa. El disparo que va por encima. Chivas responde. Aunque algo se había marcado por allá. Y la deja simplemente ahí para que la saque la defensa. Oigan muchachos. Ya la revisó el VAR. Pero les digo algo. Qué atajada de Memo Choa. Qué barba. 37 años. El remate de la Morsa va corriendo hacia afuera de la cancha. Por eso es atípico que remate. Mira la parte de derecha. Ahí está. Ve nada más. El remate es impensado. La reacción es espectacular. No entra. No rebasa la línea de gol. Esta toma es espectacular. Por eso aquí en TUDN tenemos a los mejores técnicos. Vea nada más. Qué atajadón de Memo Choa. Tiro libre directo para las Chivas. Viene Vega con el centro. Gol. ¡Gol de las Chivas! Ahí está el Guadalajara. El remate de Chiquete. Y el gol que acerca en el marcador. En un partido que va a ser trepidante. En lo que resta de este juego. Es un gran centro y un estupendo cierre de la pinza. Para lograr ese ansiado gol. Parece el pelón Lara ya perdió la pelota. Chivas la viene armando. Allá viene Cisneros. Va al mano a mano. Ya se agrupan los de la América. Pepe, péguele. La pelota se va por un lado. Y el tema de Pavel Pérez, ¿no? Que seguramente se pondrá como doble contención. Escapa Brian. ¡Gran servicio! Antes Alan Mozo. Cabecita se quedó con las ganas. Alan Mozo. Chivas se defiende. Viene el servicio. Mozo que rechaza. El rebote lo tiene el América. Y Fidalgo está encontrando a Brian. Luego Aquino. Que devuelve. ¡Ahí está! ¡Pegó en el travesaño! ¡Pegó en el travesaño! ¡Se salvaron las Chivas! ¡Se salvaron de manera increíble! ¡Esa pelota pegó en el travesaño! ¡Y no hubo gol! ¡Y ahora viene el Guadalajara! ¿Sabes qué? Está jugando un partidazo ya Ochoa. Les dice, ¿de dónde? ¿Qué hago? ¿Cómo? ¿Por dónde? O sea, no entiendo. Sí, se está pidiendo que si es bote o no. ¡El árbitro Silva al final! ¡Se acabó el partido! ¡El América! ¡El América ha ganado el Clásico! ¡Dos goles a uno! Hay una tarjeta roja. Me parece que para Beltrán. Sí, sí, fueron sobre el árbitro.